Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que me estés viendo espero que estés muy muy bien. Bienvenido a este canal, El Gato Chávez. Como lo viste en el título del video, venimos al Estado de México, al Parque Naucali, a presentarte y a mostrarte otro lugar más para poder entrenar en esta época de pandemia, ya que los parques están abiertos al 30%. Es un lugar fantástico, me recuerda a mi infancia, bueno no mi infancia, mi juventud, como a los 15 años ya empezaba a correr por estos lugares. Es un lugar fantástico, que tiene espacios al aire libre, tiene para hacer diferentes ejercicios. Ahorita algunos están restringidos, pero están varios espacios para venir en familia, con tu pareja, amigos, hacer ejercicio. No se les olvide también usar cubrebocas, mantener una distancia adecuada para hacer los ejercicios. También hay diferentes actividades, como se las voy a mostrar, para que puedan realizar en este parque los que tengan la oportunidad de venir y los que vivan cerca. Sin más que decir, vamos a cotorrear. Bien chicos, pues vamos llegando al parque Naucali, son las 8 de la mañana, vamos a ver cómo están las instalaciones. Ya nos dejaron pasar, no se los grabé, pero solamente hay una entrada, una parte del estacionamiento, para permitir solamente el 30% de la capacidad del parque. Entonces si tienen aquí el acceso, no es como Chapultepec o la Marquesa que hemos mostrado, que bueno, el acceso es libre y pues no tienen el control aquí. Aquí, por lo menos en este parque, tienen el control con el estacionamiento, con las puertas para los peatones. O sea, no puedes entrar por otro lado más que por este acceso sobre periférico. Y bueno, ya nos dieron un papelito del estacionamiento y nos van a cobrar, nos dijo, 6 pesos por hora. Te toman la temperatura y te ponen gel. Es un espacio cerrado, está enrejado, es un circuito completo. Y aquí sí tienen las medidas del 30%, tienen cómo estar controlando todo el porcentaje de gente que entra. Están cerradas las entradas para que puedan accesar. Es lo primerito que ves, espacios verdes. Así nos está recibiendo el parque Naucali. Esto da ánimos para hacer ejercicio. Esto da ánimos para hacer ejercicio. Bien, acabamos de terminar de correr. Fueron 5 kilómetros nada más. Fue menos de la media hora. Fueron 5 kilómetros los que hicimos un trote suave, relajado. Porque toda la semana sí hubo actividad física y sí estamos un poquito contracturados. Estamos cansados. Lo hice todo el tiempo con cubrebocas, no hay problema. Terminas un poquito más agitado de lo normal, pero para este trote o los que trotan, usen el cubrebocas. Ya si hacen la actividad, pues traten de tomar sus precauciones. Pero siempre utilicen cubrebocas. Y más porque de repente hay varios grupos o familias que van caminando. Entonces para evitar, hay que cuidarnos y cuidarlos a todos. Entre todos nos tenemos que cuidar. Y ahora sí, vamos a mostrarles todo lo que pueden hacer dentro del parque. Lo que vi es que está muy bonito, pero sí está descuidado. Bueno, descuidado en cuestión de la hierba o el pasto, que está muy crecido. Entonces ahorita los ejercicios en espacios verdes sí están un poquito complicados. Porque una llovió, hace frío y bueno, la hierba sí impide algunos ejercicios. Pero no hay pretexto. O sea, pues pueden traer su tapetito y hacer ejercicios. Vamos a enseñárselos. Bien, vamos recorriendo después de entrenar. Todo el parque como ya se los he estado mostrando. Me encantan estos espacios. Ya los que me conocen y los que han visto mis videos saben que me gusta este tipo de lugares. Este es otro lugar, otra opción. No sé si está lejos, pero para los que me vean o puedan venir al Estado de México, son buenas opciones. Ahorita no hay mucha gente en los espacios verdes porque está crecido. Pero por aquí vemos a personas que trajeron sus guantes de box y están realizando ejercicio en los poquitos espacios que pueden. También no ayuda mucho, que llovió ayer en la noche, todo el día. Nada, cayó un aguacero. Entonces se siente el frío. Y todo está mojado. Vamos a seguir recorriéndoles, enseñándoles lo que hay en el parque. Bien, como vieron, hay un instructor de box. Hay gente o entrenos realizando la sesión de box. Y de aquel lado están patinando. Hay un área de bicicletas, de patinaje. Entonces pueden venir a realizar esos ejercicios. Bien, de aquel lado, si lo logran ver, es el salón de arte. Los salones de arte. De ahí antes daban clases de pintura o de papiroflexio, no sé. Pero ahorita está abandonado. Obviamente por la pandemia igual. No podemos pasar porque están todas las ramas. Y todo el pasto crecido. Entonces sí nos mojamos. Fíjense, aquí nos encontramos un letrero. Donde vienen todas las indicaciones del parque. Viene zona extrema. O sea, tenía o tiene zona extrema. Donde puedes escalar o hacer rappel. Tiene las oficinas deportivas. Tiene la comandancia de policía. Tiene la hormiga. Una cosa que se llama la hormiga. El jardín de arte, que es el que les mostré. Tiene estacionamientos. Tiene zona de fiestas. Los baños, que ya se los mostré. Gimnasio, zona de fútbol. Poro Felipe Villanueva. El baño, que es creo donde estaba la cuesta, ¿no? Tiene zona de fiestas, burbujas. La ahogada. Zona de fiestas cri, cri, cri. Zona de fiestas cri, cri. Estacionamiento periférico. Que es donde dejamos el carro. Plaza Estado de México. Tiene la plaza central. Una ciclopista. Pista de patinaje. No la vimos. Me imagino que es donde están patinando los chicos. Y el APAM. Para las personas de la tercera edad. Adultos mayores. Adultos mayores, exacto. Y de este lado tiene Foro Felipe Villanueva. Tiro con arco. Cabañas APAM. Zona de fiestas. Otra zona de fiestas. La Casa de la Cultura. Gimnasio. Pista de corredores, que es la que vimos. Fútbol 7. Y los horarios, no sé si han cambiado. Pero es de martes a domingo. De 6 de la mañana a 8. A 16. A 18 horas, perdón. De 6 a 6. De 6 a 6. Estoy todavía dormido. Y bueno, aquí viene el reglamento. Mascotas. No vimos mascotas, ¿verdad? Solamente la zona de perros. Ah, sí. Solamente la zona de perros. Que ahorita se las grabo porque mi cabra no grabó. No hay mascotas. Obviamente no armas. Hamacas no puedes traer. Bebidas alcohólicas. Hacer fogatas. Ambulantes. Sí hay puestos, pero no puedes estar ambulantes. ¿Qué dice? Fuera de pista. Ah, las bicicletas no pueden estar fuera de la pista. O sea, por... Creo que las áreas verdes no pueden estar. No puedes realizar juegos organizados. Está... Es chistoso porque no puedes organizar. Hacer juegos organizados. Obviamente no puedes tirar basura. No puedes grafitear. Y maltratar las plantas. Eso es todo el reglamento. Para que los que quieran venir ya sepan el reglamento. Nos encontramos. Un espacio... Son las barras praderas, pero en Naucalpan. En el parque Naucali. Están realizando ejercicios, creo que como en circuitos. Se ve que están organizados porque hay muchas personas paradas y después empiezan a hacer el ejercicio. O sea, como que van formados. No todos hacen lo mismo. Chequen. Fíjense. Ahí están. Hay mucha gente como esperando que le toque su turno. Me imagino que hacen un circuito y después ya realizan el ejercicio. Y esperan de nuevo mientras descansan. Para no juntarse y no... Obviamente no contagiar. Están súper organizados. Todos traen cubrebocas. No sé si guarden la distancia, pero... Pero están organizados. Están excelentes. Muy bien por ellos. Pero fíjense cómo... Pues por la pandemia. Por... Obviamente que no habían trabajado en tanto tiempo. Está crecido el pasto. Está descuidado como se fijan algunas partes del parque. Pero prácticamente está súper bonito. Pero sí hay que darle su mantenimiento. Solamente es cuestión de... De que se empiece a activar todo. Y que... Le den mantenimiento. Pero está muy bonito. Vamos a seguir conociendo. Ah, miren. No... Nunca lo había visto. No sé si sean nuevos. O... Este... Obviamente nuevos de hace como 10 años. Porque ya tiene rato que no vengo. Pero tienen señalizaciones o... O ejercicios. Que puedes realizar. O sea, te dan algunos ejemplos. De ejercicios que puedes hacer. Si no sabes qué hacer. Como de calentamiento y todo eso. Está muy padre eso. No lo había visto. Desde que yo vengo aquí. Solamente conozco una subida. O sea, una cuesta. Es esa que se ve al fondo. No ha de medir más de 100 metros. Pero está buena para... Para realizar ejercicios de fuerza. En subidas o encuestas. También ahí vemos que algún grupo. Está haciendo un convivio. Y trajo sus vallas. Para hacer técnica. Fuerza. Sus conos. Y está muy bueno eso. Que traigan su propio material. Y implementen. Sus rutinas de ejercicio. Este lugar es un espacio. Como cultural. Es donde. Como vieron. Están los municipios del Estado de México. Allá atrás. Están haciendo una sesión en vivo. Creo. De ejercicio. Y ustedes también pueden venir a este espacio. A conocerlo. O a practicar algún deporte. Bien. Como les mostré. Hay espacios de niños. Área de juegos para niños. Yo obviamente no les recomiendo. Que sus niños anden jugando en esas superficies. Para que tengan el menor contacto posible. Hay muchos juegos. Pero hay que estar con precaución. Con todos sus pequeños. Para que no toquen espacios de juego. Hay que mantener todavía. Hay que mantener todavía muchas precauciones. Entonces los espacios de juego. Traten de evitarlos en este lugar. O en cualquier otro lugar. Se me hace muy fantástico este lugar. Y aparte. No en todos los lugares hay. Existe este tipo de. De guarderías. O de estancias para perro. O que puedas estar. Porque en todo el parque. No puedes andar con tu mascota. Solamente en este lugar. Es para tu mascota. Prácticamente para tu perro. Obviamente no puedes traer gatos. Ni nada. Porque es un espacio para perros. Pero está. Excelente esta. Esta opción. Bien. Terminando de. Entrenar. Vamos llegando con mis papás. Porque hoy es el cumpleaños de mi hermana. Entonces. Mi mamá le hizo pozole. Y bueno. Obviamente también para nosotros. Y después vamos a entregárselo a. A su casa. Allá en el Distrito Federal. Vamos a ver a mis papás. Aquí está el jardín de mi papá. Y así lo tiene cuidado. Cuidadito. La comida. El pozole. Rico pozole. Está mi papá y mi mamá. Mi papá se volvió a pintar el cabello. Vean. Le hizo un retoque. Bien. Ya nos vamos. Mi mamá nos dio unos itacates. Para. Para comer pozole. Este. Para mi hermano. Mi hermana. Que es su cumpleaños. Y. Para nosotros. Ahorita llegando a la casa. Les muestro. El rico pozole que es mi mamá. Y lo vamos a comer. Pero primero vamos a la casa de mi hermano. A dejarle su. Su porción. Y después con mi hermana. Vamos en camino. Pues bien. Ya llegamos a la casa. Vamos a comer el pozole que nos. Hizo mi mamá. Por el cumpleaños de mi hermana. Felicidades hermana. Y bueno. Vamos a probarlo. Primero chequen. Chequen. El pozole que hace mi mamá. Fíjense. El pozole. Ya le puse orégano. Lechuga. Ahorita le pongo limón. Una tostada con crema y. Queso. Aguacatito. Y bueno. Vamos a disfrutar. De este rico pozole. Bien. Vamos a probar. Una. Una mordida de tostada. Y una de pozole. Una cucharada de pozole. Rico. Mi mamá debería de poner un puesto. De comida. Principalmente de pozole. Aprovecho ahí en casa. Nos vemos. Bien chicos. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. No se te olvide. Darle like. Suscribirte. Compartir. Y hacerme tus comentarios. También. Te recuerdo. Hacer ejercicio. Y bueno. Me despido diciéndote. Vive la vida. Intensamente. Cotorrea. Y pórtate mal. Nos vemos en el siguiente video. TAMBI interviewing. TAMBI Gracias por ver el video.